Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Para los que son nuevos, mi nombre es Andy y esto es Books en Sunset. El día de hoy les traigo un video de la sección de Hablemos de un autor. De hecho, creo que ni siquiera le he puesto nombre a la sección, pero es la sección. En la que yo vengo y les hablo de curiosidades de diferentes autores. Así que esta vez vamos a hablar de Paula Hawkins, que es la autora de La Chica del Tren y Escrito en el Agua, perdón. Y hay una nueva novela que sacó recientemente que se llama Fuego Lento. Esa no la he leído, así que esperen la reseña un poco más adelante porque tengo otros 20 libros que leer antes. Y pues les voy a hablar de ella. Claro que si ustedes tienen alguna otra recomendación de algún autor del que quieran que hable, pues no se olviden de dejármelo en los comentarios y yo me pongo a investigar. Bueno, en teoría les voy a dar 10 datos, curiosidades, cosas que aprendí de Paula Hawkins. El primer dato que tenemos de ella es que tiene casi 50 años y de hecho nació en Zimbabue, que es en África. Y se mudó a Londres hasta los 17 años. Antes de ser escritora, trabajó alrededor de unos 15 años como escritora en el Times. Se especializaba en temas de economía, entonces un cambio muy drástico de carrera. Números, libros, ya saben. Ahora, el tercer dato es para mí el más curioso y es el que me hizo que quisiera buscar más información de esta autora. Pero es que yo no sé si ustedes lo sabían. Antes de escribir La chica del tren, escribió otras cuatro novelas, me parece, tres o cuatro novelas de amor. Pero las escribió bajo otro nombre. Ya ven que algunos autores utilizan otros nombres para publicar sus obras, sus novelas y así. El seudónimo, así se le dice, que utilizó era Amy Silver. Entonces, sus novelas de amor las publicó bajo el nombre de Amy Silver. Por eso mucha gente a lo mejor no sabe que esas obras son de ella. Y la otra razón por la cual mucha gente no sabe de ellas es porque la verdad es que no fueron exitosas. De hecho, hay una historia muy graciosa de que, pues, ¿cómo cambió de amor a...? Pues no graciosa, pues es un dato curioso. Pues de cómo cambió de escribir novelas de amor bajo otro nombre a escribir novelas de suspenso bajo su nombre. Pero eso se los voy a contar más adelante. Antes, les voy a contar las cuatro novelas de amor que publicó. Que me puse a buscarlas. La verdad es que sí fue un poco complicado. Creo que ya ni siquiera las venden. Al menos no las encontré. O al menos las busqué en Amazon y me vendían una copia muy viejita. Y todas están en inglés. Ninguna está traducida al español. La primera novela de la que les voy a hablar, que fue la primera que publicó, fue en el 2009. Y se llama Confesiones de una recesionista reacia. La palabra recesionista, la verdad es que, como les digo, todos los títulos están en inglés. La busqué y busqué el significado. Y es como esa persona que siempre quiere verse fashion y como verse lujosa y así. A pesar de sus finanzas, como alguna vez vieron la película de Loca por las compras. Esta chava que estaba toda endeudada porque le encantaba comprar ropa, pero pues en realidad no tenía tanto dinero. Rebeca, tienes una deuda en tu tarjeta de 900 dólares. No necesitas una pañoleta. Claro que, ¿quién necesita una? Mejor cúbrete el cuello con un suéter viejo, eso te protege. Como que es algo de ese estilo. Y en pocas palabras de lo que habla es como que es una recepcionista que ya está muy contenta con su trabajo. Que tiene un novio que le da muchos regalos y todas estas cosas. Ella está muy contenta con su vida. Y de un día para otro, pues pierde a su novio, pierde su trabajo y tiene que enseñarse a ahorrar. Y pues sobrevivir a esta nueva etapa y cambiar sus formas de vivir y su perspectiva. Entonces de eso se trata más o menos la novela. No estoy muy segura de por qué la llamó una novela de amor. Como les dije, pues no la he leído obviamente. Entonces no tengo idea de cuál es el final ni de cuál es la trama. Pero eso es como en general de lo que trata. La segunda novela la escribió en el 2010 y se llama Todo lo que quiero para Navidad. Y esta de lo que trata a grandes rasgos es como que tres mujeres que no se conocían de ningún lado. Que no tienen ningunos intereses en común y así. O sea, muy random. Se encuentran un día en la cafetería de una de las mujeres, pues. Ella era dueña de una cafetería. Las otras dos llegan ahí. Entonces ahí se conocen y se hacen amigas. Y pues las tres están pasando por diferentes problemas en su vida. Es en la época, pues toda la novela pasa en la época de Navidad. Por eso se llamaba Todo lo que quiero para Navidad. Y pues se trata como de crear amistades nuevas. De cómo sobrevivir a esos obstáculos. Cómo pasarlos. Cómo ser feliz con lo que tienes. Y como que más o menos eso fue lo que alcancé a leer de la reseña. Entonces de eso trata. Esa sí se me hace más de amor que la primera, honestamente. La tercera novela la publicó en el 2011. Van seguiditas. 9, 10, 11. Se llama Un minuto para medianoche. Y honestamente me pareció un poco como el diario de Bridget Jones. Si alguien ha visto esa película. Es como de que esta chava que tiene pues metas para Año Nuevo. Resoluciones que quiere cumplir. Y pues siempre tiene como un mejor amigo o alguien que está en su vida. Y pues prácticamente es eso. O sea como novela de amor. Pues de que un día esa persona ya no está en su vida. Y ella tiene que seguir adelante. Y las resoluciones de Año Nuevo no salieron como ella quería. Y cosas así. Entonces pues ese sí también se me hace más de amor. El cuarto libro se llama La Reunión. Lo escribió en el 2013. O sea que esta vez se tardó un poco más en escribirlo. Prácticamente se trata de un grupo de amigos. Que desde chiquitos eran súper buenos amigos. Luego crecieron. Se distanciaron. Un día a una se le ocurre invitarlos a todos. Como a una casa que ella tenía. Como para reunirse después de muchísimos años. Por eso se llama La Reunión. Y sucede como que una cosa medio extraña. No entendí muy bien la reseña. No sé si hay como un asesinato. No sé si hay como alguna situación medio extraña. O uno de ellos o entre todos tenían un secreto. Y entonces se trata como de resolverlo. Entonces esta es la parte donde les digo. Que pues es como un dato curioso. Como pasó de escribir novelas de amor. Porque la verdad es que no todas fueron novelas de amor. A mi gusto. A escribir novelas de suspenso. Y de crimen y así. La verdad es que este último libro. El cuarto que escribió La Reunión. No vendió ni una copia. O al menos eso fue lo que encontré en las noticias. Y en entrevistas que le hicieron a ella y así. No vendió ni una copia. Entonces pues obviamente fue como muy desalentador. Y así pues ella ya lo iba a dejar. De que por siempre. Y de todas maneras ella decía que se sentía incómoda. Porque las novelas no le salían románticas. Le salían oscuras. Entre más escribía más oscura era la siguiente novela. Entonces esa fue la razón por la que desistió de escribir novelas románticas. También escribió algunos libros de superación personal. Pero los escribió como en conjunto con otras personas. Y la verdad es que no le vi mucho caso a meterme en esos libros. Pero eran como de crecimiento empresarial. Crecimiento financiero. Una cosa así. Entonces esos también son otros que escribió. Bajo el nombre de Amy Silver. Aparte de vivir en Zimbabue. Porque ahí nació. Ha vivido en París. En Oxford. Y en Bruselas. Y tiene una casa de estilo victoriano. En Londres. Entonces pues un dato curioso nada más. Por ponerlo en la lista la verdad. Y ahora sí hablando ya más de escritura y su vida como escritora. El punto número cinco. Es que la verdad es que pudo escribir La Chica del Tren. No estoy muy segura cómo funciona este proceso de escribir un libro. Prácticamente yo creí que solo te sentabas en tu computadora a escribir. Pero resulta que para cuando quiso escribir La Chica del Tren. O se le ocurrió escribir La Chica del Tren. Tuvo que pedirle un préstamo a su padre. Para pues llevarlo a cabo. Entonces no estoy muy segura del préstamo. Para qué fue exactamente. Sí, para publicarlo. Para llevarlo a editoriales o cosas así. Pero la única razón por la que pudo escribir La Chica del Tren. Es porque su papá le prestó dinero. Porque después de escribir el libro de la reunión. Y no vender ni una sola copia. Pues estaba como que quebrada. Y la idea para el libro de La Chica del Tren la tuvo. Porque. O sea, la tuvo como desde hace muchos años. Porque ella iba al trabajo en tren. Entonces prácticamente está como basada en algo que le pudo haber pasado ella. O en situaciones que ella pudo haber visto. En estar yendo al trabajo. Yendo y viniendo todos los días al trabajo en tren. Entonces de ahí es de donde desarrolló la idea. Y pues como de todas maneras ya tenía estas formas de escribir. Medias oscuras y así. Pues como que. Como que sí, embonó bien. Y de hecho La Chica del Tren fue un éxito bastante grande. Entonces creo que la combinación le funcionó. El punto número 6. Es que bajo su nombre. Que es Paola Hawkins. Tiene 3 títulos publicados. Ya se los he mencionado. La Chica del Tren. Escrito en el agua. Y el nuevo que se llama A Prueba de Fuego. De los primeros 2. Ya he hecho reseñas. Están en el canal. Por si alguien las quiere buscar. Y verlas. Y más o menos ver como que qué opine del libro. Y el punto número 7. Es como darles la reseña de A Fuego Lento. Como les dije. No lo he leído. Pero está en mi lista de lecturas próximas. Solo que me puse a indagar un poco. Como de qué trataba. Y pues esto fue lo que encontré. Bueno, de lo que trata. La primera es que descubren el cuerpo de un joven asesinado en una casa. Y pues las principales sospechosas son 3 mujeres. Una es Laura. Que es como una chica conflictiva. Y es con la que se quedó. O sea, la chava que se quedó de ver con el joven asesinado. Entonces obviamente es una sospechosa principal. La segunda es Carla. Que es tía del joven que fue asesinado. Y la tercera se llama Miriam. Que es una vecina. Que posee esas vecinas indiscretas. Que les gusta estar ahí nomás en el chisme. Pero que ella vio cosas. Y que le están ocultando información a la policía. Entonces son 3 mujeres. Que no se conocen de nada. Pero las 3 tienen conexiones distintas con la víctima. Entonces las 3 son sospechosas. Las 3 le tienen resentimiento por alguna razón. Y pues lo que dice la reseña al final. Es que las 3 están esperando el momento. Para reparar o vengarse del daño que se les hizo. Entonces pues sí suena interesante la historia. Un poco se me ocurre como que al final. Las 3 se ponen de acuerdo y lo matan. No lo he leído. No les estoy spoileando nada. Es una idea que a mí se me ocurrió. Entonces de eso trata a prueba de fuego. Si alguno de ustedes ya lo leyó. Ya saben que me gustaría saberlo en los comentarios. Y que me den su opinión al respecto. Dato número 8. En una entrevista que le hicieron. Ella confesó que sus libros. Estaban protagonizados por mujeres complicadas. Porque estas se consideraron un poco más interesantes. Y porque es más común que las mujeres leamos libros. De suspenso que los hombres. Entonces te puedes identificar un poco más con la protagonista. Eso es como alguna técnica de mercadotecnia. Para vender más libros. No sé. Algo así. Y tal vez. Si ya escucharon. Bueno. Dato número 9. Si ya escucharon del libro. La chica del tren. Seguramente han visto la película. O escuchado de la película. Lo que tal vez ustedes no sabían. Es que hay una película. Estilo Bollywood. Que se llama. La chica del tren. Tomo esta ruta todos los días. También. Puedo verla a ella. Que pues Bollywood. Es como el Hollywood. Pero hindú. Entonces. Pues tiene. Aunque la trama sea la misma. Y aunque la película de Hollywood. Si haya tenido buen éxito. Y esas cosas. No el éxito más grande del mundo. Pero. Pues buena respuesta. La verdad es que la de Bollywood. No tuvo muy buena respuesta. Como que el estilo de producción. Que tienen ahí. No. No es muy bueno. Para este tipo de trama. Entonces. La verdad es que la película. No fue muy bien recibida. Pero. Pues apuesto que ustedes no sabían. Que existía otra versión de la película. Y el punto número 10. Es una forma de ver como. A veces tienes que replantearte. Lo que estás haciendo en la vida. Porque tal vez no estás en el camino que necesitabas. Y es que de estar en la quiebra. Por escribir libros de amor. Y románticos y así. Pues. Pasó a ganar. Premios por sus nuevas novelas de suspenso. Como el premio de. Goodreads Choice Award. Que se lo ganó en sus dos publicaciones. En las dos que tiene ahorita. La nueva no sé si tiene premios todavía. Y en el 2016. Fue nombrada como. Una de las mujeres más influyentes de ese año. Entonces. Pues creo que el cambio de. De género en sus libros. Le ayudó bastante. Y la llevó por el camino que ella necesitaba. Y esto es todo por el video de hoy. Espero que alguno de estos datos. Les haya parecido interesante. O que al menos. Les haya gustado saber un poco más de esta escritora. Como les digo. Si tienen alguna escritora. De la cual les gustaría saber. Yo con gusto me pongo a investigar. Y les traigo toda la información. Espero mucho que les haya. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos en el que sigue. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!